El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 25 de julio. Para hoy, la intensa onda de calor sobre gran parte del país favorecerá temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius en estados del noroeste, norte y noreste del territorio. Por otra parte, la onda tropical número 20 recorrerá las costas del Pacífico Sur, en tanto que un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del país. En interacción con la inestabilidad superior y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico, provocará tormentas puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Chiapas. Finalmente, se pronostica evento de mar de fondo, que ocasionará oleaje de 2 a 3 metros de altura a lo largo de las costas del Pacífico, desde Chiapas hasta Sinaloa, así como en la costa de Baja California Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! Conagua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!